Hola querido, en el proceso de traer una persona para Cristo el momento de la decisión es clave y ahí entra la participación del evangelista. Yo voy a hacer la semana de decisión este año desde Lima para todos los países hispanos de América del Sur. Pero naturalmente para que la persona pueda tomar su decisión en esa semana, esa persona tiene que haber sido preparada y ahí entra la participación individual del miembro de iglesia, o sea, de ti. ¿Cómo? Buscando un amigo, un hermano, un pariente que todavía no aceptó a Jesús, un vecino, un compañero de trabajo, un compañero de estudios, mostrándole a Él de manera práctica a través de tu vida lo que es el amor maravilloso de Jesús, estudiando la Biblia con esa persona, respondiendo sus inquietudes, préstandole un libro, un CD con estudios bíblicos, o trayéndola para la iglesia, o acompañándola en la clase bíblica bautismal, en fin. Nadie toma la decisión en un momento, de una noche para otra, no. El proceso de decisión es un proceso largo. Tienes que tener paciencia con ese amigo, orar, 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 para que el Espíritu de Dios trabaje con esa persona. Pero cuando ya tenga el conocimiento teórico del evangelio, pues viene la semana de decisión. Si a lo largo del año esa persona tomó su decisión, pues se bautiza. Y si no, en la semana de decisión, tengo seguridad que el Espíritu Santo va a tocar el corazón de esa persona querida y tú vas a verla entrando a las aguas del bautismo. A veces yo me pregunto por qué Dios dio el mensaje o la misión de predicar el evangelio al miembro de iglesia, a la iglesia como un todo. Por un simple motivo, tú como miembro de iglesia, como cristiano, necesitas contar a otros lo que Jesús hizo en tu vida. Necesitas traer a otra persona para Cristo para crecer en tu experiencia espiritual. La oración, el estudio de la Biblia y la testificación son partes inseparables de la experiencia cristiana saludable de una persona. Por tanto, manos a la obra. Pídele a Dios que te ilumine, te dé sabiduría y busca un amigo, una persona para traerla para Cristo. Que Dios te bendiga ricamente.